Hola de nuevo a todos, yo soy Pili y estas son las cosas de Pilari. Si eres nuevo por el canal y te gustan los vídeos de limpieza, organización, rutinas, depuración, compras o productos terminados te invito a que te quedes a ver el vídeo y si te gusta te suscribas, me regales un me gusta y me dejes un comentario ya que estaré encantada de leerte y como no de contestarte y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es una limpieza a fondo de la casa. Hoy me tocaba cambio de sábanas por lo cual las sábanas ya están todas cambiadas y la lavadora puesta con todas las fundas y las sábanas de la cama y aquí me veis como siempre que aunque el día estaba muy muy gris y llovió pero bueno aunque llueva yo limpio los polletes para no acumular y que luego me cueste más limpiarlos y estaba limpiando un poco los cristales. Tengo que deciros que aunque en ese momento chispeaba un poco luego ya no llovió en todo el día. Ese día al día siguiente ya sí y los cristales estaban hechos un asco pero bueno eso es lo que tiene ya esta época del año que los cristales aunque los limpiemos todos los días siempre van a estar un poquito sucios ya que llueve y es normal o pues la humedad y esas cosas pues siempre nos los van a ensuciar y bueno pues como veis una vez que he terminado de limpiar ya el pollete de la ventana y la ventana pues me he pasado a limpiar los muebles hoy estoy hoy empezado por el polvo a los muebles y lo estoy haciendo con esta valleta de microfibra que es especial para polvo es de mercadona pero yo la estoy utilizando con un barreño y en el barreño lo que he echado es agua y un tapón de disiclín multigusos olor lavanda y aquí ahora pues nada una vez que ya he limpiado todo lo que es en los muebles por esa zona ahora me paso a limpiar los espejos que tengo aquí encima de la cómoda y esos espejos los he limpiado con el alcohol de limpieza rebajado en agua y el trapo para los cristales la valleta valleco de cristales que es la que estoy utilizando ahora mismo para esas zonas en este vídeo y como veis pues nada una vez que he limpiado primero los cristales pues ahora me paso con la valleta que enjuago cada vez que limpio un mueble pues la enjuago bien y la escurro bien pues voy limpiando todos los moles y los objetos que tengo en estos para así pues ya que es una limpieza a fondo pues vamos a dejar todo limpio reluciente y ahora ya que he terminado de limpiar el polvo pues soy como va a ser una limpieza más a fondo decidí subirme este pedazo armatoste de aspirador que tenemos en el garaje sobre todo lo utiliza mi marido para el coche bueno pues decidí que como tiene mucha fuerza pues limpiar hoy con él ya que es una limpieza a fondo y sobre todo donde voy a hacer más hincapié hoy es en la habitación de una y de mi hijo es lo que le tocaba darle más en profundidad a la limpieza por lo cual decidí subirme el aspirador pues para tardar un poquito menos ya que aunque es un armatoste muy grande lleva con cable y tienes que ir de enchufando desenchufando y arrastrando de él pero bueno se limpia de una pasada se lo lleva todo es muy rápido y como veis pues nada hoy al ser limpieza a fondo pues corro el mueble de la cómoda y le paso bien al a lo que es a la barrita saque de al trocito ese de madera que sobresale que veis que tiene el mueble y al rodapié que queda detrás que hay pues sí que acumula un poco de polvo al quedarse detrás del mueble y no correrlos diariamente bueno pues ahí se puede acumular un poquito más de polvo y lo paso bien para en retirarlo aquí me veis igual con las mesillas lo mismo voy retirando todos los muebles para pasarlo bien al suelo y casi llevarme todo y como no pues una vez que ya he terminado con el aspirador lo que toca es fregar el suelo aquí me habéis visto ya cerrando la ventana dejando bien colocadas las cortinas y entonces pues una vez que ya lo tengo bien colocado toda esa zona pues ya me paso con la fregona y lo mismo lo que estoy utilizando para fregar los suelos igual que para los muebles es el Disicline multiuso solor a lavanda y nada pues con la fregona esta de Carrefour que os he hablado tantas veces de ella que con muy poco esfuerzo se queda muy muy escurrida por lo cual te permite fregar los suelos sin exceso de agua y sobre todo para las que tenemos problemas de espalda no nos dañe la espalda porque sin esfuerzo se queda súper escurrida y seca y aquí ya me veis pues en el cuarto de baño lo mismo paso bien primero el aspirador que en muchas ocasiones esto no lo muestro como barro el suelo del cuarto de baño pero bueno en esta ocasión pues decidí mostrándolo ahí lo veis voy pasando en todos los rincones por lo mismo pues los he dicho Leire tiene el pelo muy largo yo tengo el pelo no tan largo ahora mismo pero se me cae mucho y queramos o no pues siempre los cuartos de baño de cepillarnos de peinarnos ahí claro está pues se llenan de pelos y paso bien el aspirador para llevarme llevármelos todos y aquí me veis pues lo mismo el mismo proceso limpiando bien el pollete de la ventana y el cristal para dejarlos también limpitos y ya pues continuar con la limpieza del cuarto de baño y con la ventana y el cristal ya limpitos pues nada ahora lo que hago primero ha sido retirar todo lo que tengo encima del mueble del lavabo que sabéis que es poco el jabón de manos y una plantita y el y el enjuague bucal es lo único que tengo en la encimera del lavabo lo he retirado todo y le he limpiado bien con el alcohol de limpieza y la valleta de los cristales y ahora aquí ya sabéis como siempre esto es una rutina sí que rutina rutina porque es de constante diario es primero hecho el limpia uveces en el inodoro y ahora con el pulverizador que ya os he dicho en más de una ocasión que está tiene lejía con detergente la lejía densa con detergente y un poco rebajado con agua pues le voy dando de pulverizo a los sanitarios y ahora con la esponja esta esponja que es por un lado esponja estropajo y por el otro es la esponja la parte rosa es la esponja y lo blanco es el estropajo pues le voy dando bien a todos los sanitarios y a la grifería para que no se acumule cal y estén también limpitos y brillantes la esponja lejía y cuando ya tengo bien limpio el vídeo y todo colocado en su sitio pues ya veis coloco aquí mi super planta que cada día está más bonita y continúo el mismo proceso con el resto de los sanitarios y y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! Aquí como podéis ver pues hay una mancha de agua sucia es porque claro cuando me levanté lo que hice fue poner las plantas las pongo aquí en la bañera y la riego aquí entonces pues todo el agua que va soltando la planta pues había quedado y nada pues con la misma con el mismo estropajo y la balleta limpiamos también perfectamente la bañera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Como siempre pues nada ahora le paso bien la escobilla al interior del inodoro que haga bien de espumita y ahí intentando no llevarme por delante el disco de pato le voy restregando bien hasta que veo que ya está completamente limpito que como a mí me gusta o creo que ha quedado ya limpio y así ya dejo la escobilla Y ahora os muestro estas pastillas que son para dentro del inodoro ya os hablé de ella en el video de productos acabados sí que se me olvidaba no sabía donde lo había enseñado ahí os la enseñé y nada pues ya os digo deja el fondo del agua azul siempre está por lo cual el producto suelta y el efecto que tenga que hacer pues en un principio supongo que lo estará haciendo Y ya finalizo el cuarto de baño pues fregando el suelo como es habitual Y ya terminado de limpiar el cuarto de baño como bien habéis visto pues nada continuamos con la zona del vestidor en este mueblecito que es lo único que hay aparte de los armarios pero que están todos cerrados con la puerta lo único que tiene objetos aparte de las estanterías con los bolsos es este mueble entonces he retirado todo primero voy a limpiar bien el espejo ya sabéis Bien que no tenga nada en realidad nada tener no tiene nada porque no es un espejo que se toque ni nada y en mi casa ya no hay niños pequeños para que toquen ni pongan las manos así que en realidad es pues la costumbre de limpiarlo y ya está Bueno aquí se había metido un intruso que no le gusta salir y al darse cuenta ha retrocedido rápido y nada pues continúo limpiando y ya colocando las cosas en su sitio y lo mismo pues con los estantes o cubos como queramos llamarlo que tiene este mueble Lo saco todo lo limpio bien y lo vuelvo a colocar todo en su sitio Y como no Pues una vez terminado de limpiar bien el polvo a toda la estancia pues el suelo Como estáis viendo primero estoy pasando el aspirador a todo bien y luego ya le paso la fregona como os he dicho esta fregona que para mí es uno de los hallazgos de este año en limpieza me refiero como no Pero ha habido bastantes y muchos de ellos gracias a vosotras pues nada primero paso el aspirador y luego pues la super fregona vamos a llamarla así la super fregona la paso bien siempre como os habéis fijado siempre empiezo por los laterales lo que da al rodapié para que no Pues que muchas veces al pasarla como la pasamos rápido muchas veces pues a lo mejor no le damos bien a esa zona entonces siempre tengo la costumbre empezar por los bordes Sobre todo incidir un poquito más en las en las esquinitas y luego ya pues a la zona del centro para arrastrarlo todo hacia afuera por si hubiera quedado algo en el suelo pues al fregarlo pues arrastrarlo Y ya como os había dicho hoy es una limpieza profunda y os voy a mostrar la habitación de una y que normalmente pues no la suelo mostrar mucho porque como ya veis es una habitación que no tiene muchos objetos entonces cuando hago limpiezas a fondo pues no os la suelo mostrar porque solamente tiene esta estantería que son dos estantes de esto me parece que son lark de Ikea de estos que eran como si fueran al aire Y nada y tiene pues algunas cosas de fútbol y algunos objetos como coches teledirigidos de fórmula 1 sus gorros y sus gorras que se pone para salir y esas cosas y nada pues no tardo mucho por eso normalmente se ha desenfocado No suelo mostrarlo pero bueno en esta ocasión digo bueno es una de las pocas habitaciones de la casa que no se suele ver entonces hoy os la voy a mostrar y como veis pues nada He retirado todo primero con la cama he hecho ya todas las camas porque tocaba cambio de sábanas y pues la he retirado para que si caía algo de la estantería pues que no le cayera la ropa de cama que está limpia Y nada pues se lo he retirado todo lo apoyo todo en la cama porque la verdad no está sucio no tiene nada por lo cual no me va a manchar No me va a manchar la ropa de cama pero bueno siempre por prevenir pues yo la retiro y ahora pues le estoy colocando ahí sus coches teledirigidos Todas sus gorras como veis ahí que las tiene en un soporte ese soporte os cuento ese soporte es un soporte de De papel de rollo de cocina Lo tenía tiene ya muchísimos años lo compré en Ikea hace ya una barbaridad de años y como ya os he comentado yo no uso El rollos de cocina pequeños sino que uso el grandote y el grandote estéticamente pues encima en la encimera queda muy feo aparte que Aunque fuera el pequeño normalmente yo no los tengo en la encimera pues nada estaba almacenando cada vez más gorras no sabíamos dónde dejárselas Y un día dije pues espera vamos a probar una cosa bajé a por él lo probamos y bueno a ver no es nada el otro mundo se quedan apelotonadas Pero al ser tela como no se deforman porque vuelven a su ser pues no pasa absolutamente nada así que ahí las tiene todas colocadas Sus trofeos pues de esos que han ido ganando cuando eran más pequeños y en el fútbol pues en los trofeos si ganabas un torneo pues les daban trofeos Pues ahí tenemos esos trofeos guardados y alguna que otra medalla Y nada pues con la estantería limpia ya pues me paso a esta otra estantería perdonad no me salía me estaba atrabando Que también es de Ikea como veis roja porque antes la habitación de Unai pues era cuando era más chiquitito eran de Tenía muchos colores tenía un arco iris bueno primero tuvo no mentira el arco iris lo hicimos en la primera casa antes de que Unai naciera Que monté la habitación ya yo precavida de mí siempre tengo todo montado antes y preparado Y no sabía si iba a tener hijos o no pero yo monté una habitación infantil Y en esa habitación me dibujaron un arco iris y una nube Y cuando nos vinimos a esta a ver en esta habitación también en esta habitación en esa pared que es la que veis La que da la cama la pared blanca que estoy viendo ahora mismo por donde estoy pasando Pues en esa pared oye disculparme pues hice ese dibujo es un arco iris Con una nube y las vocales luego cuando se hizo un poco más mayor Mirad lo que hicimos un campo de fútbol le pintamos toda la pared verde por completo Y se le hicieron las rayas como si fuera la edición de un campo de fútbol Y luego esto como todo pues luego con los años fue creciendo y todo eso ya harán pues cosas de De niño Y pues no os hacéis una idea para poder ocultar el color verde Césped Porque era un verde intenso que tenía esa pared La de pintura que lleva esa pared para ocultarlo Como me dicen en casa un día se nos van a caer la pared Del grosor de pintura que tiene o si ahora tomamos medidas de la casa seguro que mide unos centímetros menos De toda la pintura que tienen algunas paredes de mi casa Pero bueno y nada pues después de contaros esto Ya estáis viendo pues ya he limpiado esa estantería Que como os decía era de Ikea roja y era mucho más alta Es una estantería que se vendían para DVDs Y se la pusimos a él La tenía él Y luego pues cuando empezamos a cambiar la habitación y esas cosas lo que hicimos fue cortarla Es mucho más corta porque la cortamos Para que quedara a la altura pues una altura más con medida Además a la que no quedara tan como estantería Y queda más o menos como por el cabecero Y entonces queda bien así Y nada pues ahora ya habéis visto también como no He limpiado bien la ventana y el pollete Y como os digo siempre estos cristales de esta ventana Son los que más se manchan porque como están encima del tejado Pues todas las salpicaduras caen encima Y ya además pues ya estáis viendo Ya se está terminando de limpiar el polvo de esta habitación Porque ahora está su escritorio Donde él hace sus DVDs diariamente Y donde juega a la consola y al ordenador y esas cosas Y ya veis lo que tiene nada Un protector de encimera La bandeja donde guarda sus cosas El ordenador, no el portátil no Que el portátil está guardado El ordenador de mesa Y ya está Entonces lo retiro todo, lo limpio bien Y vuelvo a dejarlo en todos los vídeos Por lo cual ya veis Esto es muy rapidita La limpieza de esta habitación ¡Suscríbete! 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 Y aquí, como me veis Estoy limpiando la silla Con la misma valleta Porque es una silla de piel sintética Piel vegana Polipiel Llámala como más te guste Y que se compró una ahí hace dos años Sí, hace dos años yo creo Que se la compró Y nada, pues se la pasó el trapo húmedo Porque se puede limpiar perfectamente Y ya pues nada Limpio también la mesilla Ya habéis visto Poca cosa hay en esta habitación Antes tenía una alfombra grande Una alfombra de estas de salón En la habitación Que lo ocupaba Pues le llegaba Lo que es todo el largo de la cama Y desde Al final Desde la cama Hacia el escritorio Pues era toda cubierta Pero el año pasado ya Dijo que ya no le apetecía Y nada Todavía tardo menos en En limpiar esta habitación Y ya veis Pues nada Paso bien el aspirador A todos los rincones Y a todos los lugares De la habitación Y nada Ya cierro la ventana Bajo el store bien Y ya pues nada A fregar la habitación Y otra habitación más Ya terminada Los rincones y ya terminada la planta de arriba chicas pues nada ya nos ponemos con la planta de abajo como habéis visto no se ha mostrado la habitación de leire ni el cuarto de baño de los chicos del pasillo a ver si no con la limpieza como hoy es más larga si lo mostrará todo yo creo que os aburriréis un poquito de mí porque sería demasiado denso el vídeo ya creo que va a durar lo suyo este de hoy así que pues nada solamente os he mostrado pues eso como limpio como lo hago y aunque ya ya las que me seguís lo sabéis como tengo mi rutina mis manías en mis formas vamos a llamarlo como cada una queramos porque como me acaba de acabo de leer hace un ratito a una suscriptora aquí no hay reglas cada uno hace las cosas como mejor le vienen como mejor le salen o como mejor le parece aquí esto es así no hay unas reglas escritas que nos digan cómo hay que hacer las cosas y de verdad daros las gracias de todo corazón uy se coló el intruso daros las gracias de todo corazón de verdad por todas esas palabras tan bonitas por todos esos comentarios que hacéis siempre por esos recomendaciones que vosotras también me hacéis que cuando a lo mejor las las comento y las digo luego algunas me decís como ángeles que no yo no no quiero decirte que te corrija no para nada yo no me lo tomo como que me intentáis corregir o me llamé la atención diciéndome tú lo haces mal para nada todo lo contrario sino que me encanta leeros me encanta saber que veis los vídeos de verdad porque podéis decir si veo el vídeo hay muy bien gracias por escribirme y ya está y no haber visto el vídeo pero de esta manera me demostréis que es que los estáis viendo que llegáis hasta el final si no es eso poquito falta a lo mejor por aburrimiento ya en algunas ocasiones o por falta de tiempo ayer porque me dejáis comentarios a preguntas que os voy haciendo a lo largo de del vídeo me comentáis que habéis visto que ha hecho esto de una manera de otra y de verdad que yo estoy encantada que me digáis cómo hacéis vosotras las cosas como como os apañáis como se os da mejor o simplemente pues no encuentro un producto que os juro que no hago nada más que buscar en tiendas dónde están los rollos de papel para nuestra amiga de valladolid que la pobrecita mía dice que no lo encuentra por más que lo busca también esta mañana he leído de una de vosotras que me ha dicho que en los supermercados family lo compra yo hoy que no sabía que tenía uno cerca de mi casa cuando estaba con mi madre hoy donde ya vive han abierto uno hace unos días y en cuanto me he dado cuenta que he leído supermercado cash family o cash supermercado family hemos entrado y lo primero que he ido es en la zona de droguería a buscarlo a buscarlo ahí no lo tenían pero es que no es muy grande entonces eso no quiere decir que en otro no en otro supermercado de esta cadena no lo tengan luego alguna de vosotras me ha dicho en el chino de confianza que eso me llama mucho la atención de chino de confianza me gusta que digáis esas cosas porque es gracioso yo no tengo chino de confianza yo voy a uno a otro yo voy al bazar que en cada uno lo que sé que puedo encontrar que me gusta eso sí tengo que reconocerlo que yo cada hoy hay varios por aquí por la zona todos en coche excepto uno que tengo aquí al lado de mi casa los demás también tengo que ir en coche y tengo que reconoceros que que yo a cada uno voy a lo que sé que voy a encontrar específicamente porque ya sabéis que muchas veces pues cada uno al final se dedican a tener más productos de una cosa y yo suelo ir a ellos pero que estoy encantada de que me preguntéis de verdad que me preguntéis que me digáis que queréis ver algo en concreto interesaros por por mi hija sobre todo que de verdad como madre es un orgullo que que hayáis aceptado a ley de esta manera que me hayáis dicho una de vosotras no me acuerdo quién para mí me perdona que es una sobrina más de verdad que para mí eso es un orgullo porque cuando ella decidió querer salir yo no sabía cómo iba a salir eso si van a salir muchas críticas si no si la iban a aceptar que ya quisiera yo en ningún momento a ninguno les dije voy a hacer esto vais a tener que estar aquí no si quieres sal si no quieres no sal mi marido no salgas perdona mi marido ya la habéis visto ha oído como la peste de vídeo mi hijo pues dice que si se cruza no le importa y le iré deseando que llegue el fin de semana ahora para hacer limpieza yo que había decidido desde hace mucho tiempo que el fin de semana me lo tomaba de relax le daba una pasada rápido a lo que fuera y ya de la casa me refiero pues ahora mi hija quiere salir de los vídeos por lo cual me tengo que dejar una de las limpiezas para el fin de semana porque ella quiere no porque yo quiera que esté ahí sino porque a ella le apetece porque le gusta salir de los vídeos deciros cosas porque luego muchas veces ya veis se lleva la cámara y me encuentro cosas que dejo porque ella quiere que vosotras la veáis así que yo estoy encantada no me esperaba que esto que decidí hacer gracias al apoyo de mi hermano que me dijo venga que no sé qué algo tal cual no sé qué y al final me animé a hacerlo no sabía cómo iba a salir y de verdad que no podía haber salido de la mejor manera que ha salido estoy encantadísima con todas vosotras de todo corazón porque algún comentario ha habido por ahí muy esporádico en el que pues no ha sido muy agradable pero bueno que tampoco ha sido muy desconsiderado sino algo pues que la forma a lo mejor al escribirla no era la correcta simplemente ya está y de verdad de todo corazón que muchísimas gracias a todas y yo cuando tengo que buscar un producto lo seguiré buscando sí y seguiré probando lo que vosotras me decís porque sé que de corazón me lo decís para porque vosotras lo hacéis así y para que yo sepa cómo lo hacéis como os pregunto entonces pues yo vosotras me lo conté pues yo pruebo oye si a ti te funciona porque no me va a funcionar a mí yo me copio de vosotras también pues nada vaya vaya a echarlo os acabo de echar contando esto mientras limpiaba el salón pero es que de verdad que os voy a contar que no sepa ya de cómo limpio el salón el día que le toca limpieza dura el salón moviendo alfombra para arriba y para abajo ya lo conocéis todo pues nada pues os he tenido aquí un ratito de charla dando dando os dando os las gracias de todo corazón porque de verdad estoy muy muy muchas veces termino llorando muchas veces a lo largo de cuando se publica un vídeo y empecéis a hacer los primeros los comentarios que suelen salir al final todos casi al principio en los primeros minutos no sabéis la emoción y la de veces que se me saltan las lágrimas solamente de leer todo lo que escribí porque de verdad nunca nunca pensé que esto fuera a ser así de verdad bueno y ya me callo que parezco así un poquito ya pesada y nada pues ya habéis visto la ahí empieza el salón como era a fondo movemos el nuevo alfombra la de arriba abajo hay un trozo que se ha cortado porque es que me ha ayudado sergio a mover a colocar bien la mesa entonces él ya y sí que me ha dicho ya y no que se me ve mucho y nada pues eso lo he quitado pero ya sabéis si yo soy sola moviendo la mesa para dejarla de nuevo colocada en su sitio arrastrando y si tengo ayuda como en este caso pues nada es muy se la levantamos a peso y tampoco pesa tanto la mesa y se vuelve a colocar y ya habéis visto pues aspirador los muebles deciros que cuando cambio de una planta a otra el barreñito que llevo con él con los productos de limpieza de en este caso el agua con el disciclín pues que normalmente los cambio me da igual si el agua ha salido limpia o sucia si ha salido si está sucia por algún motivo porque esté limpiando algo que no se limpie con con asiduidad pues lo cambio antes pero si aunque me dé igual aunque cuando baje el cubito el barreñito el agua está limpia me da yo lo cambio no me gusta eso trae mis manías me gusta cambiarlo y ya está y nada ya habéis visto también la limpieza del cuarto de baño y como también he puesto aquí la pastillita del inodoro para que se desinfecte también y limpia mientras se usa el inodoro y nada pues así ya terminó el vídeo dando las gracias espero que os haya gustado motivado o simplemente acompañado en vuestro día a día y nada ya me despido con un saludo hasta el próximo vídeo diciendo chao